El pueblo que camina en las tinieblas verá un gran resplandor A los que viven en las sombras de la muerte les nacerá la luz Una virgen dará luz a su hijo el Emanuel y su nombre es rey de paz, aleluya Una virgen habrá de concebir y un hijo dará luz